¿Cómo puedes hablarme de responsabilidad? De respeto a lo normal, lo correcto es lo normal Pretendes que me creas tu insulto por el bien común Tus hipócritas palabras no te las ves ni tú ¿Dónde están esos valores, tu coherencia y tu moral? ¿Dónde están esos que llenan tu boca sin pararte ni a pensar? ¿Dónde quedan las mamás cuando bebes y conduces? ¿Cuándo engañas en la renta? ¿Cuándo asciendes por el super? Las leyes solo te valen cuando van a su favor Pero tú sí, sí gastado cuando las cagas tú Si algún día a tu hijo lo metieran a prisión Te nos lanzarás cosas, hoy día no tienes solución Este mundo está perdido Por pasantes como tú Más la trampa está fingiendo Obediense y la actitud Más la trampa está fingiendo Obediense Más la trampa está fingiendo Obediense Más la trampa está fingiendo Más la trampa está fingiendo